Curiosidad de Secret Invasion, Episodio 6, Hogar. El capítulo arranca con Fury llegando a nuevos Skrulls en Rusia, mientras Rhodey está muy insistente con el presidente de Estados Unidos para atacar Rusia con el fin de iniciar la Tercera Guerra Mundial. Vemos como Fury camina por la guarida de los Skrulls, donde se revela que Gravik ha matado a muchos de su raza. Nick llega al reactor donde está la máquina de los Super Skrull, y aquí se da una charla bastante intensa con Gravik, ya que este está bastante resentido con Fury por no cumplir su promesa. Vemos como Fury le entrega la cosecha a Gravik, la cual incluye el ADN de todos los personajes que lucharon en la batalla contra Thanos. El villano activa la máquina y este se convierte en un Super Skrull, incluso más poderoso que el de los cómics, pero vemos como Fury ahora también tiene poderes. Y es que se revela que quien en realidad fue a confrontar a Gravik es Gaia, quien también adquirió todos los poderes de los héroes y algunos villanos. Así que comienza una batalla entre ambos Super Skrulls, los cuales ahora son los personajes más poderosos del MCU. La batalla realmente no se alarga mucho y Gaia termina asesinando a Gravik. Mientras eso sucede, Sonya le tiende una trampa a Rhodey para que se revele como Skrull, y descubrimos que el verdadero Fury también está ahí, y es quien al final mata al Skrull impostor, haciendo que el presidente cancele el ataque a Rusia. Regresando con Gaia, esta libera a muchos de los humanos que estaban capturados por los Skrull, y aquí vemos al verdadero Rhodey, el cual lleva la misma bata que tenía después del accidente en Civil War, por lo que este personaje lleva siendo un Skrull desde hace varios años. Lo interesante es que Rhodey no sabe nada de lo que ha pasado en los últimos 10 años en el MCU, ya que recordemos que actualmente el UCM transcurre entre 2024 y 2025, así que Rhodey no sabe lo del blip, que ya no hay héroes, y lo más importante, que su mejor amigo Tony está muerto. Por lo que la reacción y el sentir de War Machine ante esto, seguro lo veremos, en Armor Wars. Vemos que ahora sí el mundo está enterado de los Skrulls infiltrados, y el presidente Rickson les declara la guerra, lo que lleva a muchos grupos radicales, a ir matando a los Skrulls impostores por todo el mundo. Lo cual parece dar a pie ahora sí a la verdadera Secret Invasion. Gaia fue reclutada por Sony, a la cual le promete que le ayudará a proteger a su pueblo de la guerra que se avecina, por lo que dejan muy al aire cuál será el futuro de Gaia, que hoy en día es el personaje más chetado de Marvel Studios, a un nivel que fácilmente le podría ganar a Thor, Capitana Marvel o Hulk. Al final Fury regresa a la base de Saber junto a su esposa Skrull, con la finalidad de negociar la paz con los Kree, cosa que quizás explore en la película de The Marvels, donde sabemos los Kree volverán como los villanos principales en este proyecto. La serie si bien es buena, también quedó demasiado de ver en varios aspectos, el título le queda grande. No entiendo cuál era la razón de meter a los Skrulls ahora, es una terrible adaptación. El final se sintió apresurado y no deja algo tan abierto que nos haga interesarnos por el futuro de esta trama. Diría que fue un proyecto bastante tibio del MCU, pero cuéntenme a ustedes qué les pareció. Y nos vemos en octubre, para repasar capítulo a capítulo la serie de Loki temporada 2. Bye!